Música Estamos con el Dr. Revilla, quien les va a hablar sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Coméntanos acerca sobre este importante día del 10 de octubre. Bueno, este es un día muy especial e importante. Realmente, cada año nosotros celebramos el Día Mundial de la Salud Mental todos los días de octubre. Ya que la salud mental es la parte y el eje fundamental del ser humano. Una persona que no goza de buena salud mental difícilmente va a tener una salud en general buena. Por eso que estamos muy preocupados por la salud mental de nuestra región y del Perú. Felizmente, en Tana estamos avanzando bastante en lo que es la salud mental. Y estamos justo en este local donde funciona el Hospital de Día, por ejemplo. Muy buenos días. Mi nombre es Karina Bernahola Gallego. Soy psicóloga del Hospital de Día en el Hospital Hipólito Unánue. Justamente ahora estamos próximos ya a recibir el 10 de octubre por el Día Mundial de la Salud Mental. Y bueno, tenemos que tener siempre estas referencias muy importantes para poder así buscar soluciones. Si es que encontramos algunos indicadores y visitar a los terapeutas o los profesionales correspondientes. ¿Cuál es la realidad, cuál es el aspecto que se está viviendo aquí en Tana? ¿Ha aumentado la cantidad de pacientes para tratarse con la salud mental? Sí, cada año nosotros tenemos mayor consulta, mayor cantidad de pacientes que vienen ya sea por consultorio externo, ya sea por emergencia, ya sea en hospitalización o también en hospital de día. Que tenemos unidades como, por ejemplo, la unidad de psicólogos, la unidad de depresión, la unidad de enfermedades adictivas y también tenemos una unidad para niños y adolescentes. También tenemos otra unidad que está muy cerca acá, que es MAMIS, es decir, atención a niños y adolescentes maltratados en salud. La salud mental es tan importante como la salud física. En mucho tiempo hemos dejado de ver nuestra salud mental, que es tan importante. Muchas veces estas pueden generar, inclusive llevarnos a estos dolores físicos que no lo sabemos y al final vamos de repente al médico por problemas gastrointestinales, problemas de articulaciones, problemas de dolor de cabeza. Y al final son problemas que son desatados por un problema de salud mental. Bueno, en esta oportunidad tenemos varias actividades que realizar. Por ejemplo, tenemos una campaña que va a ser gratuita aquí en el hospital. Luego tenemos una marcha de sensibilización que vamos a partir de la Plaza Cela por la avenida, hasta llegar a la Plaza de Armas, la avenida San Martín. Bueno, y el lema por este día es, pues, educación inclusiva, salud mental positiva. Ese es el lema en esta oportunidad. Cada año hay un lema en esta fecha, que es el 10 de octubre. Creo que es muy importante yo agradecer a ustedes, en primer lugar, por darme la oportunidad de llegar a la población, y en este caso joven, que es el presente y el futuro de nuestro Perú, de nuestro TACNA. Entonces, estos jóvenes son, pues, muy inquietos, ávidos de hacer muchas cosas y creo que lo único que ellos necesitan es tratar de orientarlos para ser buenas personas, ellos deben saber que nosotros somos sus amigos, los esperamos acá en el Hospital Hipólito Unán, puede ser en Hospital de Día, para darles orientaciones, consejerías, y hacer que esta juventud, como es el presente y el futuro del Perú, sean personas buenas, modelos y ejemplos en cada uno de sus hogares, porque eso es lo que necesita la salud mental. Hogares saludables, y si hay hogares saludables, está asegurada una buena salud mental. No olvidemos que este 10 de octubre todos somos salud mental, entonces no olvidemos que estamos con el lema mundial sobre lo que viene a ser salud mental, que viene a ser educación inclusiva, salud mental positiva. Ese es el lema que tenemos que recordar y ese día toda la gente con su polito blanco, los esperamos en la Plaza Cela para poder contribuir a nuestra población tacneña y poder dar la importancia de la salud mental. Espero volverlos a ver y seguir conversando sobre la salud mental, porque tenemos tantos temas que conversar de salud mental, y los medios, como el de ustedes, es una forma de educar a la población de Tacna y a todos los que sufren algún tipo de dolencia en su salud mental. Gracias. 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 ¡Gracias!